Para Conexión Deportiva Anica, hoy me encuentro con uno de los jugadores más destacados del equipo baqueño, como es Mario Vargas Primera Base. Muchas gracias por concedernos la entrevista y qué te parece ahorita tu trayectoria en el béisbol hasta el día de hoy, como Mario Vargas. Bueno, buenos días. Bueno, primeramente darle gracias a Dios, verdad, porque nos tiene con salud y bueno, mi carrera no ha sido tan larga, pero sí, bastante experiencia, incluso tuve refuerzo con Carazo y una experiencia muy bonita, verdad, y sigo para adelante. Hablarnos de esa experiencia que tuviste con el equipo caraceño, cómo te trataron los caraceños, cómo te trató la afición. Pues la verdad que es una experiencia muy bonita, verdad, los muchachos muy bien, aquí me trataron bien, gracias a Dios estuve bien, contento. Lamentablemente se vino pues lo del coronavirus y se cortó la liga en ese tiempo, yo solo jugué un mes nada más, faltaba mucho que demostrar, verdad, pues porque me estaba yendo bastante bien. Y bueno, ahí se paró y pues nada, muy muy contento con la oportunidad que me dieron. Ok. ¿Qué es lo más destacado que has hecho ahorita en tu trayecto béisbolístico, aquello que más pervorte te da, verdad, de haber logrado? Bueno, la serie con León creo que fue ahorita la que pasó, pues que llegué a mis 500 hits, creo que eso es algo, un logro, verdad, que todos queremos llegar a esa cifra para seguir haciendo más números. Ok, 500 hits ya en la carrera de Mario Vargas. ¿Qué sensación tuviste al anotar el 500? Pues la verdad no sé, porque es que yo quería, o sea, un batazo más, pero bueno, me salió un batazo ahí que no lo esperaba, pues, pero bueno, así se llegó el 500 hits, uno no sabe cómo llegar, uno espera que sea un, que lo mejor fuera un honrón, verdad, pero bueno, no salió y bueno, a darle gracias a Dios siempre, porque me tiene con salud y por haber llegado a esa cifra. Hablemos de tu equipo boaco. ¿Qué fue para Mario Vargas haber militado la temporada pasada con un boaco que estaba aguerrido, un boaco que quería más y más y un boaco que logró sobrepasar muchas expectativas? Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue excelente, eso fue maravilloso, todo el mundo contento, el equipo y bueno, qué te puedo decir, verdad, eso fue increíble para toda la afición y para nosotros mismos, verdad, sí. ¿Qué era lo que nos motivaba a estar cada día más adelante de lograr los cometidos? Bueno, en conjunto, verdad, estábamos unidos, un equipo alegre, un equipo desde que salíamos, desde que nos montábamos en el bus, nosotros, bueno, alegre, mucha gente de experiencia también, como Jonathan Loaiza, que nos ayudó súper y súper, nos ayudó muchísimo y creo pues que influyó mucho en el equipo. Ok, muchas gracias por darnos esta entrevista, estas son las impresiones de Mario Vargas, jugador del equipo boaqueño para Conexión Deportivánica, Jelen Cordero.